¡Aplausos! ...compañeros de todas las comunidades... ...tiene que ser una herramienta de trabajo... ...que forja el desarrollo de nuestros agricultores... ...esa fue la promesa de campaña, señor prefecto... ...y lo está haciendo realidad... ...lo está cumpliendo... ...tuvimos ofrecimiento de tres tractores agrícolas en la campaña... ...yo espero que vamos a tener tres tractores agrícolas... ...pero no de la prefectura... ...una de la prefectura, aclarando, ya se entregó... ...de las otras instituciones que nos ofrecieron... ...así es que vamos a cambiar... ...vamos a regresar, amigas y amigos... ...a la agricultura, lo cierto... ...porque nos tienen que dar herramientas... ...me asusté porque hice tres tractores... ...y yo ofrecí uno nomás... ...sí, esa cosa, no, ya estoy mal... ...no sé quién... ...en dónde te ofrecerían los votos... ...pero anda a buscar allá... ...el día de hoy entregamos el tractor, ojo... ...el tractor pertenece a un modelo de gestión... ...planifica la junta parroquial... ...pero administra a González, nuestra empresa agrícola... ...ese tractor no es gratuito... ...es decir, nosotros les regalamos a la parroquia... ...pero, tiene que cobrarse para... ...el mantenimiento, para el... ...el chofer, el operador... ...el combustible, el mantenimiento... ...se cobra 10 dólares... ...50 centavos la hora... ...más o menos en el mercado, ¿cuánto está? ...en 15 dólares... ...14, 15... ...nosotros cobramos 10, 10, 50... ...sí, y eso va para el mantenimiento, para el combustible... ...yo les pido que cuiden... ...se inscriben, manejan con el presidente de la Junta... ...y por favor, presidente, usted no se sube en ese tractor... ...y no maneja... ...lo que pasa es que... ...no avanzan los pedales... ...cuiden el tractor... ...se chocó en Palmas... ...el presidente de la Junta Parroquia... ...que estaría haciendo con el tractor... ...y se chocó... ...son cosas que cuestan... ...y que ellos realmente necesitan... ...ser valoradas... ...porque son para la producción... ...y es más aún... ...ahora firmamos también un convenio... ...para que ustedes puedan ingresar a la feria... ...estamos a punto, les cuento esto... ...estamos a punto de tener un local propio... ...creo que en los próximos meses... ...para una feria propia... ...para los agricultores rurales... ...en cuenta... ...para los agricultores y los artesanos... ... 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